Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es miércoles, miércoles 19 de abril del 2023. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana en este devocional que llamamos nosotros palabras de esperanza. Es nuestro anhelo que nuestro Dios pueda compartir a través de este tiempo una palabra de esperanza para ti y para mí el día de hoy. Así es que vamos a entrar directamente al devocional. En breve saludaré a las personas que nos dejen un comentario. Mientras tanto, vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Acompáñenme, por favor. Señor, gracias Padre por esta mañana. Gracias porque tú nos das este privilegio, Señor. Y qué gusto, Señor, poder apartar estos minutos para reflexionar en tu palabra. Guíanos, Señor, dirígenos, que de tu mano queremos aprender a ser guiados por ti, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al devocional. Si alguien me apoya ahí, bueno, ya me están saludando. Veo que todo está bien, diría mi amigo Alejandro. Todo está corriendo correctamente. Así es que vamos directamente al tema del día de hoy. Como recordarán, estamos introduciendo el tema de las expectativas de esta semana. El énfasis va a ser la familia, pero esta semana solo hicimos el abordaje de introducción. Y quisiéramos tomar esta semana para hablar, ya ayer habló el pastor Arturo acerca del pueblo de Israel. Y vamos a seguir hablando del pueblo de Israel y cómo ellos esperaban más de Dios, cómo ellos esperaban más de Dios, cómo colocaron una expectativa de Dios. Y hoy hablaremos de este tiempo cuando el pueblo tenía este anhelo de ser cuidado por Dios, provisto por Dios, pero de una manera muy especial. Tenían ellos una clara idea de lo que esperaban de Dios y simplemente Dios no se ajusta a lo que ellos esperaban. Así que ayer hablamos de la falta de agua cuando salieron de Egipto. Hoy la expectativa de excepcionar es por la falta de alimento. Éxodo capítulo 16. Voy a leer a partir del verso 1. Éxodo capítulo 16. Si estás con tu Biblia, ábrela ahí. En Éxodo capítulo 16. Entro. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Bueno, de entrada tenemos que decir que el pueblo de Israel tenía mala memoria. No era necesariamente esta la verdad del asunto. Perdón. No esta era la verdad del asunto. ¿Por qué? Porque el pueblo era esclavo en Egipto. Las raciones de comida, por lo tanto, eran limitadas y no están diciendo necesariamente esta bonanza de la cual ellos hablan. Pero más allá de eso, el anhelo es, si para esto me sacaste del desierto, me hubieras dejado morir allá. Están pidiendo a Dios de una manera que ya raya en la obligación. Dios, tú tienes que alimentarle. Y el punto es que no lo hacen de esta manera, sino más bien, dice, se quejan, murmuraban. ¿Te ha pasado que llegas a quejarte por aquello que no tienes? Así pasó con Israel y así pasa hoy con nosotros. Las quejas no solucionan ni resuelven nada. Y hay algunos que tenemos el deporte de quejarnos. Bueno, el punto no es la queja. La queja es solo la evidencia de algo que está más profundo en el corazón. Esta insatisfacción, esta condición de no aceptar lo que está sucediendo. Dicho en el tema de esta semana, esa expectativa decepcionada. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí está la instrucción específica de Dios. Dios sí iba a suplir esto, si iba a dar lo necesario. Sí tenía pensado una solución y le entrega la forma. Pero aquí hay una razón. Quiere probar la fidelidad de ellos de andar dentro de sus estatutos, sus mandatos. Es Dios quien instruye, no como ellos quieran, sino como Dios está dando la instrucción. Verso 6. Entonces dijeron Moisés y dijeron a todos los hijos de Israel. En la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto y en la mañana verán la gloria de Dios porque él ha oído sus murmuraciones contra Jehová porque nosotros, ¿qué somos para que murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarles porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. ¡Wow! ¡Qué duro! Moisés les recuerda que cualquier queja que están haciendo es contra Dios mismo, no contra Moisés, no contra Aarón. Y les hace ver que aquello que está en su corazón no es correcto, no está en una condición correcta, al grado tal que mencionen dos veces, han murmurado, han murmurado. Así que vale la pena preguntarnos, ¿eres una persona que eres esclavo de la murmuración que cae en murmuración? Bueno, tanto las quejas como las murmuraciones revelan aquella condición de falta de contentamiento. La murmuración es básicamente hablar a otras personas no directamente con el interesado aquel malestar o aquella condición que tienes. Esa condición de insatisfacción que en este sentido, como bien dice el texto, es contra Dios mismo. ¿Por qué se reacciona así? ¿Por qué las quejas? ¿Por qué las murmuraciones? Bueno, es que la respuesta es lógica. Esperaban mucho más de Dios y no lo recibieron. Esperaban de Dios y no lo recibieron. Y la respuesta de ellos es las quejas, son las murmuraciones. Cuidado, cuidado. Porque Dios no les defraudó. Sencillamente ellos tenían una idea de lo que ellos pensaban que Dios tendría que suplir. Pero no necesariamente eso era verdad. Esta fue la condición. Esta es la premisa que venimos manejando. No es que Dios falló. Es que ellos colocaron delante de Dios algo que Dios jamás había prometido. Ahora, claro que Dios les iba a proveer. Claro que lo tenía pensado. Aquí la diferencia radica en esta posición del pueblo que está exigiendo de alguna forma aquello por lo cual podrían pedir o incluso suplicar. Pero en el fondo, esta pequeña diferencia hace toda la diferencia. ¿Por qué? Mejor dicho, hagamos esta aplicación a nosotros. ¿Le ponemos esta expectativa a Dios y le exigimos? Y si le exigimos, decimos, no, 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 es pecado exigir. Bueno, no le exigimos, pero murmuramos, nos quejamos, estamos exigiéndole a Dios. Le estamos colocando expectativas a Dios. Y es el resultado de este corazón. Porque recuerda, Dios no lo prometió. Y si lo prometió, lo va a cumplir. Y ese cumplimiento no solo tiene que ver con que lo va a hacer. También tiene que ver con cuándo y cómo lo va a hacer. Porque Él tiene la capacidad, Él tiene los recursos. ¿Es genuina la petición por alimento? Claro que sí, la forma es el problema. Y si lo piensas, a ti y a mí nos pasa igual. Decimos que en la forma del pedir está el dar. Bueno, ¿por qué no hoy hacemos esto? Analicemos aquello que estamos esperando de Dios. Pero sobre todo, la forma en la cual tú y yo esperamos. Algunas veces creo que le faltamos a Dios al respecto, al exigirle, presionarle alguna respuesta. Comunicando una idea donde parece que el soberano soy yo. Y puede ser que lo disfracemos de fe, de declaración, incluso decretar. El punto es si Dios lo prometió específicamente. Y si es así, posiblemente la trampa no está en el cumplimiento, sino la condición en la cual se va a llevar este cumplimiento. Así es que te pido que evalúes aquellas expectativas que tienes acerca de Dios. ¿Por qué nos enojamos cuando no tenemos aquello que queremos? De la forma que lo queremos y cuando lo queremos. Es como, cuando hacemos esto, es como rechazar el maná de Dios. Rechazas ese maná de Dios a tu vida. Esa falta de contentamiento. Cuando Dios te da y tú no te gusta lo que Dios te da. No lo decimos así, pero lo expresamos de otras formas. Mi oración es que encuentres la aplicación adecuada para este tema y que no usemos esto para justificarnos, o peor aún, para usarlo como un pretexto en el contexto que nos resulte conveniente. Nuestro Dios te dirija en la aplicación espiritual de esta lección. En el fondo, el problema no es el maná. Podría ser nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo. Gracias Dios que tú nos das esta enseñanza. Ay, Padre, cuánto tenemos que aprender en este tema. Cuánto tenemos que aprender de este tema tocante a ti. Guíanos, Señor, ayúdanos, Padre, y permítenos reflexionar en aquellas cosas que nosotros estamos construyendo solo en nuestra propia mente. Hasta contigo, Padre. Pero esto se aplica en cualquier contexto. Nuestro trabajo, amigos, familia, donde quiera. Ayúdanos a reflexionar en esto, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, les doy los avisos de esta semana. Damas, hoy a las 10 de la mañana, 9.45, dicen algunas, tenemos nuestra reunión presencial del Proyecto 3.1. Ahí está toda la publicidad, pero hoy es la reunión. Y también hoy por la noche tenemos culto. Estamos analizando esta serie de Romanos, capítulo 1, Viviendo tu fe en este mundo actual. Les invitamos grandemente. Ya les comentaba el domingo acerca de esto. El día jueves tenemos, celebremos la recuperación a las 7 de la noche. Y el viernes, el viernes, este viernes toca reflexiones matrimoniales de abril. Reflexiones matrimoniales, parejas, por favor, casados, matrimonios, vengan, por favor. Es entrada libre, no necesitas nada más. Si no tienes con quién dejar a tus hijos, tráelos. Si tenemos cuidado para pequeños, acompáñanos, por favor, este viernes a las 7 de la noche. Y el día 5 de mayo, viernes 5 de mayo, tendremos un día de campo familiar. Ve, por favor, redes sociales y todo lo demás para ayudar un poquito en toda la logística. Te tienes que inscribir para ir con nosotros. Acompáñanos, por favor. Por favor, por favor, se me estaba olvidando y ya me está recordando mi esposa. Para reflexiones matrimoniales, traigan algo pequeño para compartir. Matrimonios para este viernes, para pasado mañana. Si gustan, traigan algo ligero para compartir. Y así podemos tener un refrigerio mucho mejor para todos nosotros. Así que estos, estos son los avisos. Cualquier duda, comentario, por favor, contáctenos a través de las redes o a través de nuestros contactos y podemos ayudar en este sentido. Termino este tiempo saludando a las personas que nos dejaron un saludo en Facebook. Alfredo, buenos días. Caro, buenos días. Sara, buenos días. Jorge, buenos días. Desde Campeche, buenos días, Jorge. Paco, excelente día. Gracias, 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 dice mi esposita. Que Dios siga usando y compartiendo su palabra a la iglesia de Jesucristo. Bendiciones para todos. Amén. Álvaro, buenos días. Eva, buenos días. Buenos días. Rutín. Eli hasta Guadalajara, gracias. Maribel Jiménez, buenos días. Java, varón, buenos días. Silvia, buenos días. Fa, gallegos. Buenos días, buenos días. Bendiciones a la familia Torrefuerte. Tere, buenos días. Tere, saludo a Emilio. Y a las hijas. Bueno, ya nada más tienes una en casa, la otra se te casó. Un abrazo, familia muy, una familia muy querida de allá de Guadalajara. Hilda, buenos días. Gracias, de corazón. Gracias, gracias por saludos a la iglesia Torrefuerte. Otra Hilda Bandera. Muy bien. Pedimos por Andrea Flores Maladez, muy delicada de salud, tiene cáncer. Uy, gracias, Hilda. Vamos a estar orando. La voy a poner ahí en un grupo de oración que tenemos. Meche, buenos días. Bendiciones. Gracias. Gracias, Meche. Alfredo, gracias. Oración por... Ay, se me movió, espérame. Oración por mi concuña, Annette. Está en batalla con cáncer. Oh, lo siento. Lo siento. Gracias por compartir este devocional. Gracias, Vicky. Gracias, Lino. Bueno, oremos por estas dos personas con cáncer. Señor, a ti no te sorprende esta enfermedad. A nosotros nos cambia la vida en todo esto. Cada uno debemos de estar preparados para vivir, pero sobre todo preparados para enfrentar estas adversidades e incluso morir. Señor, pero tengo que reconocer que muchos de nosotros, yo mismo no estoy preparado para ello. Y cuando llega, cambia la dinámica de vida. Te ruego por estas personas que tienen cáncer, para que tú, Señor, bendigas la vida de Annette. Tú bendigas la vida de ella. Y también por Andrea Flores, que están batallando con esto. Señor, tú ministras sus vidas. Y en ese sentido, también recordamos a nuestros amigos que están batallando con cáncer en nuestra iglesia. Me viene a la mente Israel, me viene a la mente Claudia Carmona, me viene a la mente este... Ay, se fue el nombre. Bueno, tú sabes, Señor, tú sabes las personas que están batallando con cáncer. Homero, ya me acordé de Homero Pérez. Señor, tú obra en la vida de ellos. Y por Carlos también, Señor. Todos aquellos que están batallando con cáncer, ministra sus vidas, Padre. Haz tu obra y comunica tu propósito. Gracias, Padre, por esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias. Gracias.